Centro Liberal Renovador ha presentado una moción que se debatirá en el próximo Pleno Municipal, en el que solicitan la mejora y adecuación de los tramos de carril bici existentes en la ciudad. Asimismo, también piden la ejecución de un nuevo tramo que circunvale la ciudad desde su extremo sur, junto a la actual vía ferroviaria, para conectar con los carriles bici ya realizados y extender esta infraestructura al centro de Orihuela con un ramal por los márgenes del Segura. Hay que recordar que Orihuela tan solo cuenta con dos tramos de carril bici, uno en la carretera de Beniel, más moderno y de mayor longitud, y otro en la carretera del Palmeral, mucho más corto y con repetidas interrupciones y obstáculos en su trazado, que lo hacen casi impracticable por la existencia de aceras sin rebajes y otros inconvenientes para el tráfico ciclista. Es por ello que desde Centro Liberal Renovador han optado por realizar esta solicitud, al considerar, asimismo, la bicicleta un medio de transporte personal ideal en trayectos cortos, así como un vehículo no contaminante, saludable e indicado para el ocio. Esta moción, al no poder ser defendida por el concejal de CLR, Joaquín Ezcurra, que continúa recuperándose de una enfermedad, será expuesta por el secretario general del Ayuntamiento Oriolano y debatida por los demás grupos políticos. ¡Gracias!